Hola, hola, soy Kairiot y en este video voy a estar jugando un juego bastante extraño. Ahora les explico qué es. Y bueno, lo primero que quería decir es que quería intentar subir video más seguido. Así que esto sería como un extra. Y bueno, lo primero que quería decir es que estamos en el servidor de universo. Y esto sería como una especie de kit PvP o algo así. Y bueno, seguramente muchos lo conocerán y muchos jugarán acá. Pero yo lo quería traer a ver si alguien no lo conoce y así puede jugar. Bueno, acá no sé por qué. Funciona como raro. Solo... Ah, no. No he dicho nada. Bueno, acá podemos comprar cosas. Por ejemplo, un par de cosas de diamantes, bloques creo. Y una espada. Yo creo que la espada es lo más interesante. Y también hay otras cosas de acá, pero salen dinero. Digamos que no cuesta conseguirlo. O sea, es cosa de farmear, de jugar un rato. Creo. No recuerdo bien, pero creo que esos 500 de ahí creo que lo hice ahora, en nada. Y eso. A ver, voy a entrar a jugar. A ver si no me matan enseguida. Porque quería explicar primero. Y bueno, es como una especie de kit PvP. Donde hay que... O sea, donde te pegan en cualquier lugar. Y hay que pelear, digamos. Por ahí hay mucha gente peleando. Y... Y bueno, a ver, a ver... Por aquí, ¿dónde bajar? No. Eh. Me mata. Bueno, ahí lo maté. No sé cómo. Pero por suerte di unos críticos que me salvaron. Y está bueno para practicar. Y eso. A ver si me salen los clips buenos. Y eso sería todo. Y eso sería todo. Qué pesado el francotirador ese. A ver, yo también podría jugar así. Creo que podría jugar mejor que estos de acá. Porque no le dan a nadie. De verdad que esos francos no le dan a nadie. Pero no es la idea jugar así, como Franco. Por ejemplo, así. O sea, muy de cobarde. Está bien usar el arco como tipo así. Bueno, así no. Pero darle para hacer knockback. Me mata. Y... Pero hay gente que... O sea, se puede, en verdad. Es parte del juego. Pero no lo voy a hacer yo. Buenísima. Pero me matan. Estoy seguro que me matan. Así que voy a venir por acá. Vino para arriba. Me juego bien. Buenísima. Pero igual lo maté. También se puede hacer un poco ataque sorpresa. No sé por qué no le hice knockback. Espero que nadie juegue aquí sin... O sea, con hat. De anti-knockback. Porque eso sí que sería una desventaja. Yo creo que no. Me deberían por así. Es que spawnean de la nada. O sea, te puedes spawnear encima. No me sigue nadie. Sí, sí que me siguen. Me mató. Re random, fuera así. Pero es como un poco... Parecido cuando te defienden en la lana. Así que está bien practicarlo. De hecho yo... Hace 20 minutos no quería empezar a grabar. Porque estaba muy... Muy... Digamos... Manco. Y ahora sí puedo matar... A varios, digamos. O ganar varios... Tengo más posibilidades de ganar... Uno a uno. Ahora que practiqué un poco. Así que... Bueno, ya sé que el kill random así también se puede. No. Me empujaron. De hecho recién hice una... Hice 7 kills en una. O sea, fue súper random. Como que me maté de un golpe... Haga como a 7. Pero muérete. Bueno, ahí maté a dos de suerte también. No, pero... Creo que me quitaron ese kill. Podría haberlo matado. Sí que me dio más golpes, pero... Pero me la quité. Pero no, era mi kill. Qué random. Lo maté. Igualmente lo maté. No sé cómo. Creo que cayó. Pero... Así no se puede. O sea... Se atacan de cualquier lugar. También se pueden conseguir bloques y... Y otras cosas, pero subiendo de nivel. No tengo idea cómo, así que... Si a alguien le interesa mejorar aquí... Ahí tiene que haber igual. Ahora que practiqué, creo que estoy mucho más ágil en el uno contra uno. Ah, este me revienta. Me hizo el combo. Desde el principio me hizo el combo. Bueno, me quedan once para conseguir el nivel dos. También eso era... Eso era lo que quería hacer. Creo que saltando aquí llego. Sí, sí llego. Ya, yo creo que voy a conseguir el nivel dos. Y corto, porque la... En verdad está como un video random. No es nada especial. Como para que vean el modo de juego, simplemente. Son muy importantes los críticos. A veces me empeñan a hacer el combo. No le di ni uno. LOL. Me va a matar el de acá. A menos que haga así. Buenísimo. Ahí conseguí el nivel dos. Pero me va a matar el de atrás. No sé qué se puede hacer con el nivel dos, en verdad. Creo que se le desbloquean cosas. A la tienda, quizás. ¿En serio te va a hacer combo? ¿En serio? Pero... Pero... Bueno, yo creo que voy a cortar. Aprovechando que hice ese combo bien. Me voy a quedar bien. Porque al principio estaba quedando bastante mal. Así que por eso no... O sea, jugué 20 minutos antes de grabar, en verdad. Para calentar. Y eso, yo creo que lo voy a dejar por acá. Muchas gracias por ver. Nos vemos en otro video. De doble lana, seguramente. Y... Chau. ¿A qué no me matan? No sé qué traté de hacer ahí, en verdad. Pero bueno. GG. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!